¿Quién va a gobernar detrás del Bronco? ¿Va a gobernar el grupo de empresarios regios? Los dos, tres empresarios regios de mucha lana que lo apoyaron. El grupo, no sé, Reforma, El Norte, el periódico que estuvo también muy cerca de usted. ¿Quién va a gobernar en Nuevo León? Esa es la otra pregunta. El Bronco, compadre, y te lo digo clarito, no va a ser Televisa, ni Multimedios, ni ningún medio. Vamos a trabajar con los ciudadanos de Nuevo León. No vamos a pagarle un peso a la televisión, ni a ningún medio para gastar el dinero de los novoleoneses en publicidad, enalteciendo la soberbia y la egolatría del gobernante en turno. No hay ningún empresario que esté detrás de mí. Vamos a gobernar con todos, vamos a hacer que todos trabajen bien, vamos a servirle a todo Nuevo León. Pero lo tenemos que hacer con las reglas muy claras. No tenemos compromisos ni mediáticos, ni económicos, ni políticos. Tenemos un solo compromiso, que es Nuevo León, y yo voy a trabajar en eso.